Bueno, sigamos de donde nos dejamos, de donde lo dejamos Yo a vos no te voy a comprar nada, ¿no? Thanatos o Mech Y ahora está Mech creo porque me mató a mí Bueno, sigamos de donde lo dejamos, adiós Hablar con huesitos y después ir a pelear Hola Pero no contiene su último Sí, ¿no? ¿Pero qué? Ok Tipo raro Esta que tengo equipada, ¿no? Sí Lo del 12 O te voy a superar dos enfrentamientos Vamos Ya Oh Hola No, hombre, ¿sí? El de antes Oh, gordo Yo sé Te saliste de tu lugar ¿Qué onda? Lo del gordo, creo Mi idea Vamos Ya Sigamos Te lo da Adiós Ahí está Gracias Necesito otro 5 Oh Ahí está Mejoro esto Mi ataque principal Vamos Obviamente Esa mierda que no me acuerdo era el nombre Siempre se me olvida Porque es muy importante para mí Casi me quito de la vida yo solo Adiós, gordo Eso Gracias No leí el nombre Hermoso Dinero No me gusta mucho porque casi nunca llego a A usarlo Ahí está Ahí está No sería muerto No, está por acá Ahí está Ahí está Y el último Gracias Dinero Bastante Oh, mirá Mis súplicas Así puedo tener una mejora Del lugar Que nunca Nunca le compro eso, nada Porque me dan tan poco de eso Ahí está Uh, qué boludo No escribo el ataque Ahí está Ahí está Está, una bruja menos Y la última bruja Oh, mirá Que así me paso para su espalda Me gana el PAM Oh, trato con Atenea Che, de pasar Nunca sé un trato con Atenea Ahora estoy teniendo más tratos Y un trato especial encima Digamos que este No es ninguna boluda Le están pegando De un chuchado Que ni madre Ahí está Ya eran muchos Ahí está Normalmente los ignero bastante Porque los mato Como al paso Pero ya eran muchos Ahí está 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 Desafío mortal Eh Ah, es verdad Lo que me arrepié Ok Voy por este Me interesa Y nene Que no leí ¿Qué era? No leí Si me reducía el daño O me hace inmune el daño Durante cierto tiempo O me reduce el daño Durante cierto tiempo Me voy a morir Ahí está No, yo no me muero Aquí piso la trampa Así, imbécil Ahí está Gracias Y compramos Eh, ojo de la mía Todo me compro Vida Hermoso Hola Uh Qué boludo que soy Uh Otra vez La vida que me cubre Se me fue No, gordo O siempre igual, eh Uy, casi me pego Para, gordo No me quiere Hacen vestir Ahí está No Oh, te pego No me acuerdo Vida Corazón de centauro Y el martillo De De Adalo De Adalo no es que hizo El laberinto Y esto Se hizo las Las alas Para volar Eh Le hizo Unas alas para él Y para su Ah, que te parió Para su hijo Y que se murió El hijo Por morar muy Muy cerca Del sol Creo que es El hijo llamado Ícaro Oh, estoy mezclando Mitologías Mitologías Historias De una forma Enorme Que posiblemente Porque repito No me acuerdo mucho De eso Esta era la mejor De habilidad De personaje Ok No Era por la Ah, que boludo que soy Decía por la espalda Soy tarado ¿No te pones? ¿No te pones? ¿No te pones? Ahí Ahí está Ahí está Tien que Vale Dios mío Gracias Gracias Más por mí Ay ¿Quién sigue? ¿Verdad? No Gordis Siempre tan gordis Ahí está El tema del daño Por las Uy Voy El tema del daño Por la espalda Es que apenas pego Por la espalda Yo No suelo Meterme mucho Por ahí Porque me da como Fíjate Sé que hay como Varias habilidades Que te dicen Oh Si usas esto Pega más por la espalda Pero No me sale Vamos 23 Me quito esta vez Yo me meto ahí Sin pensar Siempre Hola Caos Se deshacen Mirá Se le llueve el viento Oh Una familia Difuncional La verdad Si Acertamiento Ok No La espalda No Voy por esta Porque la verdad No me gusta ninguna Mirá Ya bloqueé algo Ah Le puedo dar un regalo A A Caos Voy re lento Me redujo La velocidad De una banda Pensé que no se notaría Tanto Hola Esta vez Por lo menos Dijo algo Ya Me queda Re poco Re poco Dinero Que tristeza Vamos Normalmente Llego A El Con Unos Casi 200 Creo Verga Acá me muero Seguro Ahí está ¿Qué hay en la pantalla? Es como rota, ¿no? Estoy viendo que me he comprado de la vida Aunque sea La puta Pequeño tramposo Es que no es trampa, perra Corro Oh, verga, por no correr Era obvio, tío, perder acá Pero bueno Se intentó No voy a decir que no Me la pagarás Joputa Oh, volviste Tanto tiempo, ¿eh? Ha, Megra the Fury Got you again She is unstoppable, isn't she? One time I tried to stop her on the way To have a chat with your dad And she didn't even turn her head Ha, ha, ha Está como enamorado, ¿eh? Or shame Amable Exacto Nadie trabaja Todos muertos Verdad, pobre Oh Ah, lo corté justo, perdón No, mira, no le puedo dar regalos Porque tengo ¿Cómo se dice esto? Porque tengo esta mierda Tengo el Bueno Bueno, tengo el candadito Acá en el En el corazón Tengo que hablar Como ocho veces con él Renovar Eh Ok Ah, qué malo Sí Lo pedí Me parece lindo Cortinas nuevas Wow Eh A ver si me tiene algo que decir Hola Sí, ¿no? Ok Eso es bastante Gracias Dame un regalito Ah, now this is something, lad I'd hate to think that you've returned To bring me this just for my sake Obvio Que bueno Está No sé cuántos nos faltan Creo que Dos Creo que son totales Un tres corazones, creo ¿Cómo? ¿Qué dice? No sé qué pasará Cuando llegue al máximo Pero quiero saberlo Ah, no me puedo relajar En la ciguilla Vamos a hablar con un coso Oh, Dusa Hola Que linda Que linda Siempre que hablas con Dusa Siempre se va Tengo dos ungras de titán Por favor Sí, de una, hermano Puedo comprar varias Puedo comprar varias No Vamos a mejorar El lugar Eh Eh Ovole de Caronte Para comprar objetos Durante las tentativas De huida Le pierdas Le pierdas todo al morir Ok Están Estancia De la fuente De Asfodelos Ah, me estás distrayendo Ok Ahí está ¿Qué crees lo que vas a lograr? Parte de esto ¿Qué puedo mejorar? Es un adorno No sé La cantina ¿Verdad? Ah Entró mi gato A la pieza Hermoso Esto es todo decorativo ¿No? Ay Ok Deme un segundito Perdón Ahí está Justo el gato Quería salir Perdón Eh Es todo decorativo ¿No? Sí Música de corte Ok Leí música de caronte Serán de tronos de hades Ok Esto tal vez en otro momento Vamos por esto Bueno, por esto Me encanta que compre todas esas mierdas Y siguen Discutiendo de fondo Me encanta para nada más ¿No? No Con esto me puedo comprar Dos llaves Que me alcanza Para un néctar Gracias Como no me interesa tener el arma Prefiero el néctar Hola Muy Muy Ok ¿Qué? ¿Qué fue eso? Gracias Tenemos talentos disponibles Me mejoré el espejo Gracias Eh Nietzsche Mi madre No madre Madrastra Lo que usted sea Mío Ay No pude darle el regalo A Duzar Me sentí tan mal ¿Cuánto voy con Duz encima? Me encanta Que se llama Duzar Y no Meduzar Eh Acá Duzar Uh No me falta Para verlo una vez más Y descubrir algo más Huesito Que no hice nada con él Pobre Nunca le regalé nada O aniquila 200 enemigos Va con esta espada Eh Para ampliarla Ok Voy a hacer la espada Full Nada más Para desbloquear Todo de esta mierda 240 22 Interesante A ver la mejora Antes de retirarme Hey That must be the faded list Ah Ahora tengo también Esta mierda que compré Che La sangre de titán Me encantó Espero poder hacer Más cartas Así Oh Son Son premios Oh Genial ¿Qué dice? Una de escapatoria Algún día el hijo Del dios de los Muertos Escabrada del reino Que lo vio nacer Reincompensa Se lo dice Algún día el hijo Del dios de los muertos Conocerá a los gobernantes Del olímpico Ya lo hice Ok Son todos así Ah Mi pierna Misiones No me salía A ver la mejora Del espejo ¿Qué hace esto? Presencia espectral Oh Tengo otro talento Presencia ardiente Inflige daño adicional Con el ataque estándar Y especial Al golpear a los enemigos Sin dañar Ok Inflige daño adicional Con el ataque estándar Y especial Al golpear a los enemigos Por la espalda Otra mierda Por la espalda Que no me gusta Así con todos Mirá Interesante Me voy a centrar Nada más por ahora Igual en lo que ya tengo Esto ¿Qué hace? Epitalea Citónica Rastorna una pequeña cantidad De vida Al salir de una estancia Más uno por nivel Restará parte De tu vida Al recoger Ok 30% De la cantidad Recogida por nivel Recupera un 50% De tu vida Cuando tu vida Se agota Una vez por nivel Trastará un 30% De tu vida En vez de morir Cuando tu vida Máxima se agota Un uso por estancia Oh Estancia Es menos Pero es más Lo puse como más veces Desafío inmortal Recupera un 50% De la vida Cuando tu vida Se agota No sé Si ya lo leí Podrás realizar Un acelerón adicional En rápida sucesión Tras realizar el primero Ganas un 50% De daño Y de probabilidad De evasión Durante 2 segundos Al usar el acelerón Justo Justo antes Antes de recibir El impacto Sanguerviente Inflige un daño adicional Con el ataque Estándar y especial Al golpear A los enemigos Que tengan El cristal El cristal Ya está Mejora 10% Por nivel Sangravizar Reduce la velocidad De movimiento Y el daño De los enemigos Con cristal 6% Por nivel Aumenta el suministro De De cristal Para tu ataque Arrojadizo Más 1 Regenera Un cristal Para tu ataque Arrojadizo En vez de tener Que recoger la munición Regeneración Menos un segundo Más rápido Por nivel No me gusta el mierda La verdad Si te soy honesto Prefiero más como está Es como que No sé Tal vez Este Este sí Ahí está Pero espero El resto es como que Muy me Bajo mi punto de vista Pero bueno Como se dice esto O esos ¿Verdad no? Probablemente Se quedó pensando Ahora Si se va No quedará Atrapado Para la La puta Eternidad ¿No? Pero bueno Si les gustó Tienen like Suscríbanse Y activen la campanita Eso ha sido todo por hoy Adiósito